Ya tengo el micrófono ahí y lo voy a prender ya mismo, me senté al ladito al arbolito de navidad porque esta pendejada tiene preocupados a muchos, la otra vez les dije que tal si Eddie D. regresa y miren, aparece una cuenta verificada de Eddie D. con su nombre completo, Eddie Alexander Avila Ortiz en Instagram, o sea, que si Eddie D. decide regresar y si decide agregar al cuerpo chinche que estaba pasando ahora va a poner muchas, muchas carreras en peligro